Hola, ¿qué tal fantasmas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente y pasen adelante. Y aquí estamos en un nuevo Café Zappings. Un café sin café porque en realidad tu vida sacaba el café en la casa. Pero de todas maneras, esto no quita que vayamos a hacer una de las acostumbradas reflexiones que ya muchos de ustedes conocerán. Y en este sentido me gustaría hacer una aclaración antes de generar suspicacias. Y es que este canal no es un medio en el cual resolvamos dudas, ni hacemos videos de curiosidades, ni analizamos las típicas clases de la universidad, del instituto, de la escuela. En estos canales reflexionamos y pensamos sobre temas que a veces creemos saber y sobre otros de los que queremos saber más. Y en este sentido quizás podría resultar un poco extraño de entrada si nos planteamos qué cosas son los animales. Porque en un principio todos creemos que sabemos qué cosa es un animal. Pero en esta ocasión vamos a reflexionar un poco sobre el concepto, el significado ontológico de la palabra. ¿Qué cosa significa realmente un animal? ¿Quién ha dicho que los animales son animales? En ese sentido también quiero pedir disculpas porque seguramente alguna de las ideas que voy a mencionar en este video puede sonar un poquito extremas. Pero no quiero que se interpreten como ideas que son un llamado a tomar una acción o acaso justificar ciertos actos de crueldad. Mi intención por el contrario es que mis reflexiones generen diálogo, en otras palabras, que los motiven a pensar. Ahora bien, ya para entrar de lleno al tema, si queremos definir qué es un animal quizás deberíamos definir antes qué cosa no es un animal. De repente eso nos podría parecer algo sencillo, es decir, un mineral no es un animal, un gas no es un animal. Pero ¿qué es lo que nos hace saber y qué es lo que nos hace de ser tan determinantes con respecto a qué cosa puede ser o no ser un animal? En este tipo de definiciones siempre hay mucho de antropismo, de antropocentrismo, es decir, el hombre como medida del universo. El hombre que decide qué cosa es qué cosa, el hombre que etiqueta, el hombre que le pone en nombre las cosas, que clasifica, que ordena. Lo cual propicia una paradoja de Dios. El hombre cree que lo más perfecto es lo que está más cercano a su imagen y semejanza. Y por el contrario, mientras más diferente así le parezca el ser, más difícil va a ser su acercamiento. Y en ese sentido habrían muchas cosas que los seres humanos no conocemos o que ni siquiera sabemos que existen. Entonces podríamos concluir que por un antropismo el ser humano tiene que conocer mejor lo que le es más cercano y casi no conocer, desconocer o creer que no existe lo lejano. Pero como se ve, esto es solamente una justa medida humana. En otras palabras, la gradación de seres solamente existe en la mente humana. Es una especie de perspectiva limitada sobre el asunto. Entonces ya planteada esta grave advertencia, no nos quedaría sino preguntarnos ¿Entonces qué es lo que resulta ser un animal? ¿Dónde podemos hallar la certeza de que algo es animal y que algo no lo es? Porque también podríamos comentar la ligereza de decir que animales son seres vivos, pero esto sería un significado mucho más amplio. Y es que la ciencia, como todos sabemos, además de los animales, incluye también dentro del conjunto de los seres vivos a las plantas, a los hongos o a los virus. Entonces si vamos a buscar las certezas cartesianas, quizás la reducción más simple del término podría ser que los animales son seres que se mueven, ya que el nombre animal proviene precisamente de ánima, o sea seres animados, cuyo movimiento es percibible por los seres humanos. Porque también valdría ser la salvedad, y si utilizamos otro tipo de instrumentos como un microscopio, de repente podríamos comprobar que en realidad todo el universo está en movimiento. Por ejemplo, yo estoy sentado aquí mismo en un sillón, que a simple vista podría parecer un objeto inanimado, un objeto muerto. Pero si nos ponemos a analizar hasta el fondo del asunto qué es lo que compone cada célula de este sillón, nos vamos a dar cuenta que tenemos átomos, y estos átomos están en constante movimiento, solamente que no los podemos percibir. Y en ese sentido no se puede llamar a un sillón un animal. De repente puede generar un movimiento por sí solo, pero no es un movimiento que podamos percibir las personas. Entonces vamos viendo que si nos ponemos a pensar mucho en cada detalle, esto se vuelve más complejo de lo que creían. Sin embargo, también llega un momento en el que tendríamos que ser más pragmáticos, como para poder avanzar, para poder abarcar el conocimiento. Y en ese sentido es donde aparecen los criterios humanos, lo que califica lo que es útil, lo que es inútil, y lo que podría resultar perjudicial. Y con estos criterios prácticos es que nace la ciencia. La definición de animal por parte de la ciencia es bastante complicada. Para la ciencia, animal es un organismo eucarioto, heterótrofo, pluricelular y tisular. Bastante bien catalogado todo. Pero estas no son más que características percibibles por los humanos, son pragmáticas, como la taxonomía. Y en ese sentido, por ejemplo, podríamos admitir que exista un toro y un león, lo cual nos parece perfectamente normal. Lo calificamos como natural, de hecho. Pero si nos enteramos de que por algún motivo el toro se cruzó con el león y nació un animal amorfo que no tiene nombre, ni siquiera lo llamamos animal, lo llamamos un monstruo. El hecho de ser algo como medio desconocido nos parece una degradación. Y como se ve, el hecho de no estar catalogado en las etiquetas que tenemos impuestas nos hace creer que esto es una degradación. Pero eso también nos echa luces sobre nuestro criterio que tenemos sobre poner las mismas etiquetas. Y es que claro, tú puedes decir lo que sea sobre el toro león que te puede parecer extraño, que te puede parecer grotesco, pero al fin y al cabo es un ser vivo como todos los demás. Y en ese sentido me gustaría poner un ejemplo que quizás podría sonar un poquito absurdo. Si recordamos la imagen del alien en la película Alien de Ridley Scott, podríamos ver ahí un ser monstruoso, un ser horrendo, terrorífico, algo que no debería existir. Pero al fin y al cabo, ¿qué son sino nuestras propias etiquetas los que nos hace pensar que no debería existir? Que no lo podemos calificar como un mamífero, como un reptil, como un ave, como un pez, etc. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? Y es que es eso, al final el criterio antropista del hombre como centro del universo. Y eso también explicaría por qué existe lo que criticamos mucho como una doble moral. Por ejemplo, gente que se declara amante de los animales, que es muy receptiva con animales como los perros, como los gatos, como un canario. Pero sin embargo ve una cucaracha en su casa y la aplasta sin ningún remordimiento. De repente si los seres humanos hubiéramos nacido insectos, se nos haría más cercano un zancudo que un perro, que un gorila. Después de esto ya puedo encontrar un poco más de elementos que me pueden llevar a la certeza de qué cosa es un animal. Y lo he llegado a definir de esta forma. Un animal es un ser viviente que tiene movimiento propio dentro de un ecosistema donde se desarrolla la vida humana. De aquí es donde comienzo a preguntarme algo que puede sonar un disparate. Y es que si la forma no importa, dado que las etiquetas son convencionalismos humanos, ¿podrían ser los animales también humanos? Yo creo que para ser humanos habría que hablar de niveles de conciencia, donde la conciencia humana por lo general debería estar por encima de la conciencia animal. Salvo algunos conductores imprudentes con los que me topo en las mañanas. ¿Pero qué es la conciencia al fin y al cabo? Yo podría resumir la conciencia como saberse vivo y responsable de tus propios actos. Lo que te lleva a su vez a escapar del instinto, de la naturaleza propia de tu especie. Y en ese sentido creo que podría poner como ejemplo la vida de un perro. Yo creo que los perros han desarrollado un nivel primitivo de conciencia. Y lo puedo comprobar porque, por ejemplo, un perro en la casa es perfectamente consciente de que ciertos actos no están bien. De repente para mucho la respuesta estaría en que un humano lo ha obligado a creer así. Pero quienes hemos tenido perros o hemos convivido con ellos, no podemos negar que siempre en los ojos de los animales hay una especie de grado de culpabilidad cuando han hecho una fechoría. Como que no lo han descubierto aún, pero ya se siente culpable. Ese como sentimiento de haber hecho algo mal. Por ejemplo, tú le puedes pagar mucho a un animal para que no orine dentro de tu casa y al final él aprende. ¿Pero cómo es que aprende? ¿Aprende por mero conductismo, por miedo al castigo? ¿O aprende porque se le ha despertado algo de conciencia? Es decir, aprende que realmente no está bien orinar dentro de casa. Son cosas que me parecen difíciles de llegar a saber. En todo caso, de lo que os estoy seguro es que la conciencia humana es muy superior a la de cualquier otro animal. Pero también tenemos que tener cuidado porque así como vamos, probablemente de aquí en unos millones de años los animales sean más conscientes que nosotros. Y eso está bien porque yo creo que en el fondo los seres humanos no estamos del todo capacitados para regir el mundo. Yo siempre pienso que estando en esta perspectiva no es nuestro deber procurarles un paraíso a los animales. Es decir, nosotros no podemos juzgar qué cosa es bueno para un animal. De repente, de manera pragmática, podremos decir lo mejor para un animal es la vida silvestre. ¿Pero qué cosa implica la vida silvestre para un animal? Peligros constantes, estar bajo la amenaza de un depredador, pasar hambre, no tener refugio. Por ejemplo, ¿qué destino le queda a una mosca que vive apenas dos semanas? Y cabe el riesgo además de quedar capturada por una araña, donde sufrirá una agonía indecible por varios días hasta que la araña termine de comerse la vida. Eso es peor que un infierno. De repente mucha gente podría quejarse de las torturas que podrían pasar los pollos en una granja avícola. Pero déjame decirte, ¿qué más da una vida corta pero placentera donde vas a vivir con los tuyos y vas a comer bien hasta el final de tus días? Donde en teoría, si estamos hablando de una granja tecnificada, tú morirías prácticamente sin dolor luego de ser aturdido. ¿A cuántos seres humanos nos gustaría morir de esa forma, sin dolor? Y en la juventud, sin siquiera pasar por los achaques de la vejez. Claro, lo vuelvo a repetir, no somos quienes para juzgar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, sobre todo para los seres que no somos nosotros. Nosotros podemos conocer mucho sobre nuestras necesidades humanas, pero no podemos saber realmente qué es lo que hay en la mente o en la conciencia de otros seres vivos. Y mucho más estamos hablando de otras especies que no son mamíferos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video o en su defecto los haya dejado pensando. Y si ha sido así, me gustaría leer sus ideas aquí en la caja de comentarios. Ya lo sabes, te es completamente libre de hacerlo, siempre y cuando lo hagas con respeto y con muy buena voluntad de discutir y seguir haciéndolo. Porque a veces los abates continúan por día y día. De todas formas, yo encantadísimo de tenerlos por aquí. Espero verlos en una muy próxima oportunidad. Per áspera, al astre.